Por solicitud de un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalía de Santander, fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre que habría abusado de una niña de 9 años. La Fiscalía le imputó cargos por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años por los hechos ocurridos en los que habría sometido sexualmente a la víctima aprovechando la cercanía que tenía con su familia. El hoy asegurado fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía con el apoyo del Ejército Nacional. La Fiscalía habla con resultados.